Composición y descomposición de la luz blanca Al inicio de la práctica se nos otorgó un bisturí, el cual fue utilizado para fabricar las rendijas con papel, construcción... Las medidas para esta pequeña abertura eran de una pulgada de largo con aproximadamente un milímetro de ancho. ¡Gracias! La luz blanca es la luz del sol, ya que de ella se descomponen todos los otros colores cuando se retrata. Está compuesta por ondas magnéticas de frecuencias y longitudes de onda diferentes, y la luz que proporciona un dispositivo láser se considera coherente, ya que está compuesta por un rayo de luz de la misma frecuencia y longitud de onda, amplificada un miles de veces. Estas son las razones y por ese motivo, la luz del rayo láser. La luz se desplaza en forma rectilínea y a una velocidad constante en el pasillo, de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, su velocidad depende del medio en el que se propaga, produciendo un cambio brusco de su dirección al cambiar el medio por el que se desplaza. El efecto piensa se conoce con el nombre... Refracción Depende de la energía de la luz La luz hace pasar luz blanca o policromática a través de un medio con caras no paralelas. Como un prisma, se produce la separación de la luz de sus diferentes componentes, los que se conocen como los colores puros o monocromáticos. Estos colores puros o monocromáticos surgen como consecuencia de los distintos niveles de energía que cada uno de ellos porta, y a este fenómeno se le denomina dispersión microactiva. Si el haz atraviesa un medio con caras paralelas, la luz se vuelve a recomponer al salir de ella, y no se genera ninguna consecuencia visible sobre el rayo incidente de refracción. Vuelve a recomponer al salir de ella, y no se genera ninguna consecuencia visible sobre el rayo incidente de refracción. RGB, o por sus siglas en inglés, de Red, Green, Blue, en español rojo, verde y azul, o RVA, sigla preferida por la RAE, es la composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz. RGB es un modelo de color basado en la síntesis aditiva, con el que es posible representar un color mediante la mezcla por adición de los tres colores de luz primarios. El modelo de color RGB no define por sí mismo lo que significa exactamente rojo, verde o azul, por lo que los mismos valores RGB pueden mostrar colores notablemente diferentes en distintos dispositivos que usen este modelo de color. Aunque utilicen un mismo modelo de color, sus espacios de color pueden variar considerablemente. El modelo de color, aunque utilicen un mismo modelo de color, sus espacios de color pueden variar considerablemente. Percepción y sensación de color. Los ojos humanos tienen dos tipos de células sensibles a la luz o fotorreceptores, los bastones y los colores. Estos últimos son los encargados de aportar la información de color. Para saber cómo es percibido un color, hay que tener en cuenta que existen tres tipos de colores con respuestas frecuenciales diferentes, y que tienen máxima sensibilidad a los colores que forman la tema RGB. Aunque los conos que reciben información del verde y el rojo tienen una curva de sensibilidad similar, la respuesta al color azul es una veinteava parte de la respuesta a los otros dos colores. Este hecho lo aprovechan algunos sistemas de codificación de imagen y video, como el JPEG o el MPEG, perdiendo de manera consciente más información de la componente azul, ya que el ser humano no percibe esta pérdida. La sensación de color se puede definir como la respuesta de cada una de las curvas de sensibilidad al espectro radiado por el objeto observado. De esta manera, obtenemos tres respuestas diferentes, una por cada color. El hecho de que la sensación de color se obtenga de este modo, hace que dos objetos observados, radiando un espectro diferente, puedan producir la misma sensación, y en esta limitación de la visión humana se pasa el modelo de síntesis del color. Observados, radiando un espectro diferente, puedan producir la misma sensación, y en esta limitación de la visión humana se pasa el modelo de síntesis del color. ¿Por qué salió blanco? Todos intenten ponerlo en mi dedo. Era re pez. Era rojo que puso mal sobre mi hija. Todos intenten ponerlo en mi dedo, pero no así, pero informándolo en el espejo. Se intentaron alinear los tres haces de luz de diferentes colores, los cuales eran rojo, azul y verde. Alex, ponelo más, ahí, ahí está hermoso. La lusa, ahí estás hermoso. Rojo. Ay, gracias, espéito. Es que hay que calcularlo. La lusa, no se muevas. Esperate, es que tengo que arreglar esta cosa. Mano, ya se estaban tocando los de Rojo y Alex. Uy, chiquita. Pájense. Aguanta, por ahí, me la invitaba. Dale, dale. Dale. Puse el de base, el de la lusa. Ahí está la luz. Ahora, ahí está. Ahora, rojo. ¿Talga? ¿La lusa por qué te moviste? Ponela ahí. Es porque mi mano está la mano de luz. La hueá de rojo. Ahí, ahí veo donde está. A ver, el mismo. Está blanco. Porque ya había salido blanco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Veis? No, 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 no. ¿Veis? 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 Ahí está la luz. Ahora, pasame la tinta. ¡No! Ya, ya está. ¿Veis? En el ambito. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 y y y y y y y Ya que los resultados de esta práctica son intangibles podemos llegar a concluir que esta práctica no pudo ser realizada correctamente o que los resultados no fueron satisfactorios debido a que no se logró hacer la composición de la luz. 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 La luz.